hola gente como estan? en un nuevo video hoy vamos a jugar el rocket y va a ser el primer video del año gente ya se lo hice con intencion por si acaso aaa vamos que no casi la osea casi lo meto pero me alcancé a pegarle ahí estamos nada jugué y fui terminando a Google siempre le digo un feliz año nuevo porque no me había dicho así que feliz año nuevo porque espero que este año se venga mejor que el otro que el 2020 vamos a ir por acá y gol ahora sí ahora sí dale nos quedamos en el arco a esperar lo que ahora hacemos así ponemos el nitro o el nitro como ustedes le quieran llamar yo le digo nitro y todos mis compañeros le decimos nitro así que ahí estamos ven para acá sale córrate qué buena esa por el tipo literalmente lo que vamos a esperar nada gol qué buena vamos espero que no se esté escuchando mal el audio espero así que después veré el video para saber pasa al lado de la pelota o sea qué mala suerte qué buena qué buena salvada qué 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 salvada Oh No quería pegarle pero sabía que iba a venir Así que No, 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 no Yo quiero ir a ponerlo en la portería Tengo que coger el neto No, igual vamos a ganar No voy a perder contra este tipo No me voy a dejar perder Le dije que no me voy a dejar perder Que malazo Se me dormía el labio Si, se me dormía Solo siento Pero da como medio Corre Le damos para atrás Y ahora Es un todo muy cerca No Que soy tonto Si, soy un tonto No me vas a meter Un gol ahora Y soy la casa igual No Soy re malo A mi no se como lo lo saque Ay, la empuje que soy tonto No, bro Bueno, perdón Vamos A buscar otra A buscar otra Que rabia, por favor No, esta No, esta No, mi tercero está bien Favorito Que buena No, esta No, esta T freelance No, esta Una Trabajada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Bueno! Casi Me tenia que pasar un poco hacia arriba y listo Vámonos 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 Buen disparo No me acuerdo con cual saciar gracias No me acuerdo con cual saciar gracias ¿Vale? ¿Dónde estará? Si, ahí está Gracias Por agarrarme el nitro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 también porque se tiró la pelota hacia atrás pero tampoco es inútil porque también me paseo no te lo puedo creer dale de donde viene este de la World Cup no sabía de donde venía, solamente hice eso porque de repente vi la pelota que iba a entrar ¿Gol? esta es mi suerte gente no hay la ven esta es mi suerte o sea, la suerte que tengo no sé si es muy buena o muy mala pero parece que es muy muy buena es horrible la suerte que tengo o sea, literalmente no sé cómo o sea, no sé que buena lo que dice tengo dos minutos con veintidós segundos para meter un gol así que vamos a intentarlo ok, no tengo que poner gol vamos atrás ¿cómo atacar? no me estaría más fuerte pero es de noche ¿cómo? ay, que se me puso el chat ay, que no me ha dejado moverme ok, vámonos vámonos, vámonos vámonos corre ay, que buena qué buena qué buen arno la jugada ay, no, qué buena ¡pá! soy y va a ser gol pero iba pero que no o sea, era 50 o sea, era como 70% que iba a meter gol y 30% que el tipo la salvara y parece que el más bajo gano y ahora me mete otro gol me está bombardeando este tipo ¿quién es este tipo? o sea, que me lo digo ¿sabes que me lo diga ahora? 16 segundos para meter un gol no creo a no ser ah, no sé no sé que el tipo me lo haga bueno, gente hasta el video espero que les haya gustado y me gustaría que les dejan un like y suscribirse si ustedes pueden ya que es gratis no hay que pagar no hay que hacer nada así que, bueno ¡adiós!